bueno gente el día de hoy vamos a hacer la modificación de nuestras notas de los mares notas para cambiar lo que es el tanque de almacenamiento y vamos a colocar un tanque de fibra de carbono de 300 cc a 250 bares quería conseguir unos de 300 bares pero solamente encontré esto es una oportunidad un amigo me lo pasó y creo que me va a funcionar muy bien ya nada vemos adelante el rendimiento que no está esté aquí lo que está abriendo es la válvula donde viene acá es una pero en una zeta con válvula que está bien es regulada y nos va a permitir ese tía la desde afuera es muy muy fácil de hacer pero como hacer es básicamente quitar esta pieza que tiene que consta de dos partes que es la rosca g2 de g1 y media por 14 que es la que está realmente los tanques pinball o los tanques que utilizan para el pcp y de este lado tenemos la tuerca que es la m 18 por 1.5 que es la que utiliza el tanque de fibra de carbono básicamente de ese rosco aquí y ya puedo conectar el tanque sin problemas y 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 Una vez realizado este proceso Quitamos esta pieza Básicamente tenemos que desecharla Que es la válvula en sí Esta es la única Es la pieza de la válvula Y ya la parte negra es la Z Y lo que vamos a utilizar aquí es la Z Entonces aquí lo que vamos a hacer Es que antes de montar todo esto Vamos a examar el rifle Vamos a quitar el silenciador El chaquetado El cañón, el que sacarlo Y una vez ya retirado Pues podemos montar la Z Lo que vamos a hacer El proceso es muy sencillo realmente Solamente tenemos que retirar Dos tornillos que tienen la parte superior De lo que es el riel Que es un tornillo un poquito grueso Lo retiramos con mucho cuidado Con herramientas que estén en buen estado Y por último lo que vamos a hacer es Debajo de ese mismo tornillo Hay otro tornillo más pequeño El cual debemos de sacar con mucho cuidado Debemos de utilizar esta herramienta De que estén en buenas condiciones Y de una manera precisa y suave Lo sacamos Lo tenemos que sujetar el cañón Y lo que vamos a hacer es ahora Retirar Lo que es el chaquetado Junto a la parte que sostiene El cañón en la parte frontal Lo podemos sacar ya directamente Sin ningún inconveniente Lo hacemos con mucho cuidado Para evitar dañar cualquier tipo De elemento dentro del bloque Y aquí cuando lo saqué Me di cuenta Que al parecer es por Por tantas veces que lo saqué Haciendo pruebas Que los O-rings Exteriores del cañón Estaban rotos Es decir Que cuando lo vaya a montar Tengo que reemplazarlos Y ahí le voy a dar En la descripción del video Los O-rings Que voy a utilizar Son básicamente La medida Prácticamente igual A lo que utilizamos O lo que traen de fábrica Ahora vamos a retirar El cañón Perdón El tanque Pero el tanque tiene aire Lo que vamos a hacer es O hacer algunos disparos Pero eso suena mucho O Lo que vamos a hacer Que es la que yo prefiero es Vamos con una llave Vamos a una llave ajustable Vamos a desenroscar un poco El manómetro Esto lo que nos va a ayudar Es a que Se libere el aire De una manera Un poquito Más rápida Y segura Lo que hacemos es Que lo vamos girando Suavemente Hasta que comience a liberar El aire Y cuando ya comience A liberar el aire Pues lo dejamos ir Y esperamos Que libere todo el aire Ya una vez liberado Podemos soldarlo un poquito más Fíjense la presión que tiene Y podemos ya también Apretarlo Para dejarlo Como estaba Y de esa forma Si lo queremos Se utiliza más adelante Pues lo podamos utilizar El tanque La verdad funciona muy bien Y te da para Unos 21 tíos Con Full power Entonces aquí Ya libero todo el aire Lo aprieto Y simplemente Voy a desenroscar Con mucho cuidado El Tanque Unos 21 tíos ahora vamos a colocar la zeta y antes de colocar la zeta la vamos a utilizar un poquito de pasta de silicona para horas de silicona para evitar de que el ring se dañe y que se haya de mejor manera entonces es bueno siempre utilizarlo para esa forma los ring aguanten un poquito más y ahora con mucho cuidado nuevamente vamos a apretar la válvula algunas válvulas cuando se aprieten al máximo y llegan ya al tope del bloque no quedan en una posición que quede vamos a decir de manera vertical derecha entonces lo que se hace es que a la válvula se le reduce un poco con una lima esa superficie que pega con el bloque para que quede prácticamente derecho en mi caso no tuve ese inconveniente porque la válvula quedaba perfecta y perfectamente alineada que debe de quedar así si no les queda así pues ya saben cómo hacerlo lian un poco la superficie de la válvula y listo aquí aplicamos también creo que es la grasa también este lado y ya ahí podemos montar el tanque y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!